Y no me espere, suerte con vos Que te pague la lipo, suerte con vos Que te lleve a la disco, suerte con vos Suerte con vos, suerte con vos No me esperes, suerte con vos Y que te lleve a la disco, suerte con vos Y que te haga la lipo, suerte con vos